El equipo de Tigres Dorados, que participa en la tercera división del fútbol profesional, volvió a ganar con marcador de un gol por cero a Galeana Morelos. El cuadro oaxaqueño sigue invicto, ya que ha ganado los cinco partidos que ha disputado y se encuentra como líder del grupo 4 con 15 puntos. El partido se realizó el domingo al mediodía en el estadio municipal de Mazatepec, en el estado de Morelos, y el equipo de la verde antequera venció como visitante. Cabe destacar que el equipo felino tiene un partido pendiente contra Iguala, y en la siguiente jornada número 6 enfrentará a Guerrero en el campo de Tlacocha Guaya. Para MBM Deportes, Jair Toledo.